Definitivamente dentro de la casuística podemos encontrar una infinidad de casos, de abducciones, experiencias de personas que recuerdan diferentes sucesos, lo que les pasó, a dónde fueron llevados, etcétera. Son tanto los sucesos reportados de abducciones alienígenas que es ya prácticamente imposible rechazarlos o ignorarlos por tantos casos que existen. Estos sucesos ocurrieron durante décadas y continúan ocurriendo. Hay gente que le gusta hablar de esto, otros prefieren callar por que los tachen de locos, por las experiencias que han vivido que son surrealistas. Aparte ya de los avistamientos que continúan sucediendo de ovnis, esto ya es algo más cercano a tener contacto con un ser de otro mundo, al cual se lo llevan a la persona y le hacen ciertas cosas, pasan por unas experiencias, algunas horribles, otros hablan de experiencias buenas con otros seres, nada malo. En fin, debemos suponer que hay seres buenos y malos como personas buenas y malas, es algo natural. Pero quisiera contarles uno de esos sucesos más notables de abducción que ocurrió en Estados Unidos hace unas décadas atrás es impresionante. Y es impresionante porque el suceso, la abducción, pues contiene datos realmente asombrosos y forma parte de uno de los sucesos más famosos de abducciones que hay. Y es el caso de Betty Hills. Después de lo que le sucedió a esta mujer, Betty Hills, en Estados Unidos consiguió crear un diagrama de una constelación extraterrestre causando frenesí entre los expertos por la precisión de la representación que hizo tan exacta y detallada. Es lo que lógicamente de los expertos quedaron asombrados de cómo esta mujer tenía la precisión de crear un mapa estelar de lo que ella había vivido por la procedencia de dicho diagrama y información como lo obtuvo. Y es que los hechos sucedieron que a principios de los años 60, esta mujer que afirmaba haber vivido una experiencia de abducción extraterrestre, dibujó un mapa de un sistema estelar y lo enseñó a los investigadores. La información fue rechazada, ya que los investigadores afirmaban que no aparecía nada parecido en el sistema solar. Y bueno, pues los astrónomos modernos de hoy en día, en cambio, no estarían de acuerdo en que la constelación no exista, porque efectivamente se ha comprobado que hay la constelación que Betty Hills dibujó y lo que ella explicó en aquellos años 60. Esto significa que podría ser acaso una casualidad o no. Lo que pasa es que esto es algo que no se suele comentar mucho, que años después han podido comprobar que lo que aquella mujer escribió y dibujó era realmente cierto, y simplemente aparece con un mapa muy detallado y descripciones que sorprendieron a los científicos de aquella época. Y más por su origen, ¿de dónde venía esa información? En aquel momento, a principios de los años 60, no se conocía nada de esta constelación. Hoy en día sí, como lo vemos en este mapa estelar. Betty Hills aseveraba, ella y su esposo, que fueron testigos de un raro vehículo volador sobre ellos en 1961, y a medida que el objeto se aproximaba, ella dice que era cada vez más visible observar a los seres que estaban en su interior, por medio de una especie de ventanilla, a lo que a esto le seguiría un periodo de falta de tiempo en el que no recordaba lo que verdaderamente ocurrió durante el secuestro. La hipnosis fue capaz de recuperar los recuerdos que faltarían de los recuerdos de aquella noche extraña en la carretera. Posteriormente, ella fue llevada a una habitación y su marido a otra, más tarde los cuales dos fueron examinados anatómicamente. Los seres parecían no tener mala voluntad, comentaba Betty. Los exámenes que les practicaron no fueron dolorosos o aterradores. Posteriormente, después de esos exámenes, se les mostraron un mapa estelar incluyendo líneas que mostraban rutas comerciales interestelares. Es por eso que esto se transformó en uno de los más famosos de todos los sucesos de abducción alienígena. ¿Cómo consiguió Betty Hills crear un dibujo tan exacto de una constelación extraterrestre considerando que jamás estuvo allí? Podría ser una clara evidencia de su experiencia de abducción. El mapa estelar de Zeta Reticuli. ¿Podría ser una casualidad? Y bien amigos, hasta aquí este video. Orador amigos, muchas gracias por ver el video. Un saludo, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.